Música Hola amigos sean bienvenidos a este nuevo video En esta ocasión vamos a llevar a nivel 40 al dinosaurio Majungasaurus Este es el carnívoro el cual vamos a llevar a nivel 40 Vamos a comprarlo, su aceleración es gratis por el momento ya después nos exportarán Y ahora si vamos a colocar al primer Majungasaurus Es un objeto un poco complicador pero no importa, vamos a darle Ahora si miren el primer Majungasaurus, el primer carnívoro Vamos a dejarlo Ahora si vamos a colocarlo y vamos a verlo Ok tiene un diseño así gris con un cuernito ahí arriba en su cabeza Tiene sus brazos pequeños como un tiranosaurio rex Pero inferior a un tiranosaurio tal vez Es el primer carnívoro, un dinosaurio bastante grande Vamos a comprar a otros Y también los vamos a ir colocando Vamos a colocar a este segundo Y ya tenemos dos Vamos a comprar los necesarios Para que lo llevamos también a nivel 40 Así vamos a comprar otro Y también vamos viendo cuánto ADN vamos gastando Ya que estos primeros dinosaurios son muy baratos Cuestan 110 por ejemplo este Sin ADN El ADN es un poco fácil de conseguir Lo podemos conseguir realizando misiones Subiendo nuestros niveles O vendiendo algunos otros dinosaurios que tengamos de sobra Ya una vez que completemos la compra de los 12 Los vamos a empezar a subir de nivel Para evolucionarlos Vamos a subir a los 12 Al nivel 10 Para que ya después Sigamos y continuemos con las Las fusiones Ya una vez teniendo Estos primeros Estos primeros 12 al nivel 10 Lo que haré es evolucionarlos Ahora si Vamos a comenzar a evolucionarlos Vamos a evolucionarlos al nivel 11 Para llegarlos al nivel 20 Vamos a colocar ya este primer Dinosaurio Para el nivel 20 Bueno vamos viendo el primer diseño Es un poco Con unas manchas no cambia mucho su diseño Con unas líneas más oscuras Pero siguiendo manteniendo su color gris Ok Es un diseño más básico Bueno que el primer Tienes algo que Fusionamos Es un poco de lo mismo Sus primeras fusiones No van a tener mucho Mucho diseño Ya yo creo que El último La última fusión Si es la que más fusión tiene Ok Vamos a verlo Vamos a aumentarlos Para el nivel 20 Vamos a aumentar También a este nivel 11 Vamos a llevarlo al nivel 20 Ya está comiendo Ahora vamos a Fusionar a estos dos De nivel 20 Para que lo podamos llevar Ahora si al nivel 30 Vamos a ver Ahora si ya Lo tenemos al nivel 30 Al más con gasaurus Su diseño sigue siendo un poco Lo mismo Creo que ahora Su tonalidad Cambia un poco más A azul Ahora si que de gris Pasó un poco más A azul Y con un poco de amarillo Como podemos ver En sus En sus pies En sus patas Más bien dicho Y bueno Su color azul Le sigue con las mismas líneas No cambia mucho Vamos a alimentar A los otros Para que también Ya podamos hacer La siguiente fusión Vamos a subirlo Al nivel 30 Ya como tal Vamos a alimentarlo Y bueno Nos falta aquí un nivel Vamos a darle otra vez Listo Ahora si ya Los podemos evolucionar Para poder ver Su última fusión Vamos a empezar No nos cuesta mucho ADN Al principio Vamos a adelantar Un poco Su Carga Y ahora si Podemos ver Su última fusión Para el nivel 40 Bueno Creo que es un poco Muy simple Su diseño El otro si Tenía más diseño Como lo Como lo recuerdan Si no lo han visto Les invito Les invito a que vayan A ver el primer video Bueno lo único Destacable Que podemos ver Es que Tiene unas pequeñas Espinas Más Sobresalientes De su De su espalda De este dinosaurio Y bueno lo único Lo único que cambia Muy poco Es su color Lo podemos ver A un color azul Con algunas líneas Más oscuras Un poco de amarillo En sus patas Bueno Este Ya O sea Creo que no tiene Mucha evolución Miren Vamos a A seguir Alimentando a otros Para que también Teníamos los complementos Miren Tenemos el nivel 30 Ahora vamos a subir A estos De nivel 1 A nivel 10 Para luego también Poderlos fusionar Y tener El de nivel 20 A ver Vamos a Vamos a Funcionarlos Y hasta el momento Como podemos ver Hemos gastado 2140 De ADN Bastante poco La verdad A comparación Tal vez de otros Listo Ahora si Ya tenemos El de nivel 20 Vamos a comprar A otro Vamos a adelantarlo Y a recogerlo Y vamos a colocarlo Ahora si Ya tenemos Vamos a Todos El de nivel 10 El de nivel 20 El de nivel 30 Y el de nivel 40 A ver Vamos a ver Como es Miren Miren Este primero Es un tono Más gris Así como que Más simple En su espalda No podemos ver Ningún tipo de espina Que le sobresalga Este también Si se le nota Creo un poco Que le sale A este segundo Y al último Si La verdad Es que su diseño Si Si es bastante Diferente Así como que Al primero Este nivel 30 También Bueno Creo que Como que El color Ya final Que tiene A ver No Este si Tiene un color Más Más Un poco Más Diferente Podemos verle Ahí un poco De amarillo En su Parte del estomago Bueno Bueno Y también Aclarar Que gastamos Bastante comida Aquí se los dejaré En el contador Como pueden ver Gastamos 50 mil 400 Cortar Esta partecita Y bueno Como pueden ver También gastamos Aquí en la comida Al parecer Gastamos 504 345 De comida Gastamos Bastante En comida Pero bueno Si ustedes Nada más Quieren Pueden comprar También nada más Uno O bueno Lo necesario Para subirlo A nivel 40 Y bueno amigos Espero que les haya gustado El video de hoy Y si es así Espero que se suscriban Y que le den like Nos vemos en un próximo video Evolucionando A otro Dinosaurio Adiós